Así es como este joven se lanzó del puente del Parque Hidalgo sobre un camión articulado del transporte público. Desde la parte baja sus amigos lo graban. El joven cae sobre la unidad de la Ruta 5, que se encuentra parada en el semáforo. Luego se lanza sobre la vía pública y corre. Concesionarios rechazaron esta práctica donde se involucran unidades del transporte y alertaron sobre el riesgo que existe. El presidente de transportistas dijo que ya hay una denuncia. El responsable del transporte concesionado en León también señaló que la zona será vigilada para evitar que vuelva a suceder. René Funes, Fuerza Informativa, Azteca.